Prácticamente unos 20 años, hace unos 20 años se hicieron movilizaciones que permitieron conocer a la gente la necesidad de que Posadas necesitaba Bicicenda. Con el tiempo hubo avances y retrocesos en cuanto al espacio físico que necesita la bicicleta. Y nosotros observamos que a partir de la gestión del ingeniero Estelato, se puso en vigencia, se están haciendo las demarcaciones y los conos amarillos, los bastones amarillos, para que realmente se respete el espacio físico que necesita el ciclista para circular. El tema de la conexión aquí en la ciudad también es algo importante. Es interesante porque ya fue planteado en el año 2003 por las mismas autoridades de la Municipalidad de Posadas, pero hoy por hoy estamos con una cantidad de bicicendas esparcidas por la ciudad como si fuera un espejo roto. Entonces tendríamos que tratar de diseñar la unión de esas bicicendas para que la gente de los barrios pueda llegar al centro de la ciudad, por ejemplo. ¿Estamos hablando del tema 213? Estamos hablando de la 213. Por ejemplo, la bicicenda de la 213 llega hasta la calle que pasa detrás del autódromo. O sea que son varios kilómetros de bicicenda que hoy por hoy no se están utilizando debidamente porque faltaría una demarcación y alguna difusión para que la gente sepa que eso es una bicicenda. ¿La ciudad está como para armar esto? La ciudad, la parte humana, destacamos varias veces que Misiones, en el caso de Posadas, tiene una población joven de más de 200.000 habitantes. Eso quiere decir que la movilidad social con la bicicleta sería mucho mejor y más alta para la gente que se mueve, para la gente que estudia o para la gente que trabaja.